Música Hemos sobrevivido 16 días en la selva Hemos enfrentado grandes retos como conseguir agua y comida Hemos derrotado a un jaguar Hemos sobrevivido al ataque de los caníbales A las picadoras de serpientes A las picadoras de escorpión Y a muchas otras cosas chicos Estamos en nuestra serie de Green Hell Y estamos listos para continuar Tenemos que buscar ahora los ingredientes para crear la ayahuasca mágica Y poder acceder a otra zona del mapa Así que lo primero que tenemos que hacer el día de hoy Es ponernos al tiro Porque andamos un poco bajos de todo De agua, de grasas y de todas las movidas Así que vamos a empezar el día revisando nuestra mochila Porque por acá tenemos un poquito de carne que nos vamos a comer en este momento Aquí tengo esto, lo voy a mover para acá Tenemos aquí un poco de nueces que también me las voy a comer Tenemos aquí hongos, vamos a comerlos también Para poder rellenar nuestra estamina Porque andamos bastante bajillos con ese tema Ahora por acá tenemos esto que están podridos Vamos a destruir esta pila Adiós Acá hay otro champi Vamos a comerlo Y por acá tenemos Esta zeta Vamos a destruir también Vale pues Entonces ya estamos listos para continuar nuestra aventura Vamos a seguir avanzando Vamos a tratar de encontrar por aquí Aquí hay una nuez que nos viene bien Y aquí hay otra nuez Vale Vamos a seguir caminando por aquí Con cuidado chicos Porque todavía no sale muy bien la luz Y no alcanzo a ver todo Vale vamos por aquí Vamos avanzando Escucho por ahí a los A los amigos A los amigos caníbales Estoy avanzando un poco Tranquilo chicos No me quiero emocionar Porque ya saben lo que pasa Cuando uno se emociona Además en este juego Nos fueron picando un montón de animales Aquí tenemos unos huesos Bueno Gracias por los huesos Y aquí está este árbol Que es el que tiene Esto La vid de Banisteriopis Dice que no hay espacio en la mochila Vamos a ver si podemos hacerle un poco de espacio Vamos a acomodar esto por acá Recogemos la pila Vamos a soltarla por acá Recogemos la pila También por acá Vamos a poner esto por acá chicos A ver si podemos Ahora si recogerlo Ya ya podemos tomarlo Perfecto Vamos a recoger aquí algunas cosas Y con eso Ya tendríamos Todos los recursos Para poder Activar el tema De la ayahuasca Así que Vamos a movernos un poco Ya que andamos aquí en el río Pues vamos a lavarnos Vamos a lavarnos un poco Para estar limpiecitos Y Ahora si Vámonos de aquí Uy aquí hay un poco de champis Me los voy a llevar Claro que si Una roca No me interesa mucho Seguimos avanzando por acá chicos Y Vamos a regresar Al sitio de Lambda Acá hay un nido Nido de pájaros Me lo llevo Porque Sirve para Encender fuego Así que Vale Seguimos por acá Allí hay un Bicho que está Bugueado Pero ahorita Nuestro interés No es ir por ese Bichito Vámonos por acá Se escucha aquí A nuestros amigos A esos amigos Que están bugueados Híjole Lástima que no vengo Por ellos Muy bien chicos Entonces Ya traemos aquí Bastantes cosas Valdría la pena Yo creo Valdría la pena Llevarme La mochila llena De madera Para el tema De la De la Ofrenda Porque ya pasó tiempo Desde que estuvimos ahí Así que vamos a tener Que aquí hacer Un par de De movimientos Vamos a llevar esto Vamos a recolectar Y nos llevamos Unas cuantas Ramitas Claro que sí Rama Rama Ramita Ramita Por acá Tenemos aquí Este tablón Pero este No nos Funciona Ahorita Hay un poco De lianas También nos vienen Bien Vamos a llevárnosla Como anda el peso De la mochila Creo que estoy A tope de peso Ojo con eso Tengo la mochila Ya a tope Podríamos tirar Híjole Que tiramos No hay mucho Que tirar Vale Voy super cargado Bueno Vamos a movernos A ver si podemos Podemos avanzar Voy muy rápido Voy demasiado rápido Chicos Eso es Un tema Complicado Pero bueno No importa Vamos a subir Vamos a preparar Ahí está Ya estamos Arriba Y Ya podemos Avanzar Por aquí Hay otro tronco Voy sumamente lento ¿Qué era eso? Una rana A ver Vamos a recolectar A la ranita Igual nos da Un poco de carne Carne de sapo De caña cruda Vale Muy bien Ahora vamos Un poco lento Estamos en esta zona Donde está el bambú Se ve bastante guapo Esto es lambda 2 Y más adelante Estaba el paso Que estaba cerrado Así que tenemos Que echarnos nuestro Trago psicotrópico Para poder continuar Avanzando Así que Voy muy lento Pero es que No quiero dejar Las cosas que tengo Por aquí Ahorita las vamos A colocar aquí Y con eso Ya podríamos Continuar A ver Avanza 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 amigo Tú puedes Avanza Aquí hay un poco De ceniza Eso no nos importa Vamos a ponerle Entonces Fuego Vamos a crear aquí Nuestra hoguera Vamos aquí A añadir todo No queda espacio En la mochila Pero no quiero agarrarlo Quiero Quiero colocarlo Vale No me está dejando Colocar más objetos Voy a tomar esto Voy a recoger esto Y lo voy a soltar Por acá chicos Para que no me esté Estorbando Nos faltan Ramas pequeñas Vale Por acá debe haber Alguna rama pequeña Una ramita Por aquí O por allí Tengo una idea Para la rama pequeña Vamos a Vamos a entrar A la mochila Tomamos una de estas Y la soltamos Y le damos aquí En Recolectar Y Guala Tenemos rama pequeña Para si podemos poner esto así Y ponemos esto por acá ¿Qué me estás contando? ¿Me falta otra rama? Nah No me digas que me falta una rama Bueno Por acá había Un poco de madera ¿No? Acá dejé Un poco de madera 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 Por aquí había Creo que hay una rota Aquí está Vamos a Recolectar Listo Ya tenemos madera Así que Ya podemos Prender el fuego Y ya podríamos Prepararnos Nuestra sopita Psicotrópica Para poder Darnos un viajón De los buenazos Un Un viaje mágico Ahí está Ok Ahora necesito brazas Vamos a entrar a la mochila Y vamos a tomar esto Vamos a usarlo Tenemos aquí Un nido de pájaros Vamos a colocarlo por acá Vamos, vamos Si se puede Si se puede amigo Tú eres un campeón Para crear fuego Ahí está Y Prendemos esto Vale Entonces vamos a añadir Todo Y Ahí está chicos Pues Es hora de echarnos Un trago de sopa mágica Claro que sí Venga Un traguito Échale un traguito Compadre Vamos a alucinar Otra vez Ok Por si una vez No era suficiente Ahora ya son dos Y ahora estamos viendo Al niño Otra vez Por acá tenemos esto Vamos a viajar ¡Ay! Se está poniendo Bastante brillante Esto Aquí hay mariposas Mágicas Y aquí ya cruzamos Esto se está poniendo Otra vez Bastante Bastante Mágico Chicos Bastante Bastante Loco Y estamos siguiendo Este chamaco Que está abriendo Creo que las puertas Estas Hay un montón De dibujitos Vale Seguimos avanzando Por aquí ¡Ay! ¡Qué viajesote! Me estoy pegando Otra vez ¿Dónde está el niño? ¡Niño! ¡Órale! Se acaba de armar Un puente mágico Vale Ok Un puente Mágico Tipo Zelda Y ahí sigue El chamaco Que me está diciendo Que avance A ver Chamaco ¿Dónde vas? ¡Chamaco! Ok Otra vez Las piedras mágicas Seguimos ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¿Qué rayos Se está pasando? No lo sé Chicos Pero ahora estoy En una especie Como de instalación Aquí hay sillitas Como de hospital ¿No? Aquí hay una puerta Vamos a venir para acá Usar esto ¿Qué está pasando, eh? No lo sé ¿Y qué es esto? ¡Ve hacia la luz! ¡No vayas hacia la luz! ¿Esto es mi oficina? A ver Dice leer Eh... Uso de plantas La osta Es una planta herbácea De hojas verdes En forma de corazón Y pequeñas flores colgantes Que pueden ser blancas O violetas Al menos eso es su aspecto Bla, 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 bla Eh... Es valor ornamental En las selvas Sí, repletas de serpientes El valor ornamental De esta especie Pasa a segundo plano Por el detectivo Que recibe en sus propiedades Medicinales Derivadas de compuestos químicos Llamados los saponinas Las saponinas antiinflamatorias Bla, 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 bla Las vendas hechas con hojas De hostas Son muy eficaces Frente a las moldeduras De hormigas O picaduras de abeja Las sustancias presentes En la planta Ok, muy bien, ya Aquí hay más hojas Vamos a leer esto Eh... Entre los muchos Aquí hay unas setas Empezamos con el hongo azul Dice El hongo azul Eh... No me comas No me comas Perdón, antiguos La comen sin problemas El hongo azul Es de los más fáciles De identificar Ajá Y para qué sirve La especie se volvió Popular Entre los indígenas Es una medicina antiparacetaria Natural Vale, muy bien Eso nos funciona Eh... 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 Ok Ya vimos Por acá hay otra hoja Vamos a leer esto El chamán Vómitos Vómitos Diarrea de la ceremonia Sí Brebajes mágicos Ok Vale Seguimos avanzando Acá hay otra hoja más Dice Avance de logros El hombre de la librería Vale Rituales religiosos Eh... 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 Ok Les gusta la ayahuasca Y... Qué más Qué más Este rebaje Siempre se pone loco Hay que limpiarlo Vendarlo Golpearlo Y sí Hacer un montón de movidas Muy bien Seguimos por acá Acá está Ahora el escritorio De nuestro compadre Vamos a leer esto Dice Para leer el capítulo Sobre medicina natural Los hongos hallados En las cuevas De la selva Se pueden encontrar Eh... 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 Qué más Dice Debería describir Acerca de esto Pendiente Distribución Características Lo consumen Eh... La flora Hallada En las cuevas Casi todas las especies Aparecen en forma de grietas ¿Qué es eso? Eh... Ok Demasiado Bla 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 Para mí Ahora para dónde tengo que ir No lo sé chicos Tengo que leer algo más No hay por aquí Algo más Que me ayude A viajar Tengo que ir para acá No lo sé No lo sé Eh... Ya leí todo ¿No? ¿Hay algo más Que tenga que leer? Creo que no Creo que tenemos Que irnos de aquí Adiós oficina mía Te extrañaré Vale Vale Ahora estamos No sé dónde Se ve esto Bastante Borroso Ahora estoy En mi casa Al parecer Mi casa Llena de plantas El libro estaba bastante bien Pero a la gente No le interesan Las tribus perdidas La deforestación Y el calentamiento Global No pensamos En esas cosas Hasta que es demasiado tarde Vale Aquí hay un libro Vamos a leer esto Eh... Los espíritus del Amazonas Por Jake Higgins Eh... En su último libro El doctor Jake Higgins Lleva a los doctores A un viaje fascinante Por las selvas Tropicales de Sudamérica Logros del proceso Tecnológico La medicina moderna Y las comodidades De la civilización Eh... Ok Vale Está bien Qué bonito libro Aquí hay una carta Dice Solicitó de pago Debido al impago De la cantidad De 70 mil dólares Ojo con eso Estamos en la quiebra Debe por el El plazo El plazo que obtuvo Abone dinero 30 días Desde la recepción De su petición Es importante que Si no se abona Se le cobran intereses Y en ese caso Se presentará ante el tiburán También se le cobrarán Los costes De los procedimientos judiciales No, bueno Nos van a cobrar Aquí hay facturas Eh... Ok Tenemos ¿Estamos enfermos? No Eh... Mia está enferma Chicos Vean ahí dice Mia Higgins Eh... Eh... Estadía en el hospital Y tratamiento Vale pues Salió caro eh Salió carita La cuenta del Doctor de Mia Vale por acá Hay... ¿Esto qué es? Otra carta Estimado Doctor Higgins Puesto que no he recibido Ninguna respuesta De su parte En mi carta anterior Me tomo la libertad De volver a escribirle Eh... Entiendo que quiera colaborar La Omulucor Nos gustaría proponerle Una reunión Para poder En la oficina central De la empresa Solo se preocupan Por sí mismos Hasta que llega La tragedia A la gente Le da igual Aquí está Otro libro De este compadre Esta vez No ha sido diferente Nadie le interesó Por aquellos Hasta que pudieron Sacarle tajada Un poco de dinerito Claro que sí Villelle pasta Los espíritus De las amazonas De Jake Acá está otro Es el mismo ¿no? Sí Es el mismo libro De este compadre Acá hay otra carta Dice He leído su libro Y me mortifica Decir que ningún científico Que se respete Escribiría algo así Ok Tenga muy claro Que no siento Ningún respeto Por su cultura excepcional Y que solo se aprovecha De los ayahuaca Para ganar fama Y fortuna Y lo que es peor Está animando a otros Hacer lo mismo La tribu está convirtiéndose En algo medio El camino De la curiosidad natural Y la última moda De la medicina moderna Uy Las próximas Expresiones Y perturbaciones Harán más mal A la tribu Que bien Se lo advierto Deje la tribu ayahuasca En paz O sufrirá las consecuencias Vale Nos acaban de amenazar Ojo con eso Se habla poco de eso Pero nos acaban de amenazar Acá está nuestro Libro en el suelo Vámonos de aquí Hay bastante historia En esto Vale Ahí hay una cama ¿Crees que soy tan egoísta Como los demás? No Puede que tengas razón Tal vez tendría que haber tirado La toalla Se nos enfermó Nuestra chiquita ¿Qué ha pasado? ¿Qué haces aquí? Sé que nos motivó Pero eso no justifica nada Si no fuese por mí No tendrías que volver A la selva Vale No tendrías que volver A la selva Vale Muy bien Aquí hay una hoja de paciente Vamos a ver Qué dice por acá Mía Tumor ¡Uy! Tiene cáncer Mía Qué mal Cambio metástasico Metástasico En el pulmón derecho Cambios metástasicos En los glangios No, bueno Ya está infectada Creo que ya tiene Sentencia de muerte Nuestra amiga Mía No, Mía No te mueras No quiero que te mueras Tratamiento Un tag en el pecho Mostrar una infección pulmonar Tratamiento de procedimientos curríficos Inyección, infusión Tratamiento recomendados Más recomendados Oh, ok Está triste esto Mía, por favor No te mueras No quiero que te mueras Mía Ay Yo no lo sabía No te vayas, Mía No Qué sad Se acaba de poner esto, chicos Se puso muy triste Nueva entrada en el cuaderno A ver, vamos a ver Qué dice el cuaderno Eh, dice A ver, vamos a ver Lo último Eh, gracias a la ayahuasca Estoy recuperado Algunos recuerdos Pero no los entiendo Estaba escribiendo un libro Mía se enfermó ¿Por qué eso estamos aquí? ¿Por qué Mía no me dijo nada? Necesito respuestas Diálogo resp... Eh, vamos a ver por acá Mía He bebido otra dosis de ayahuasca ¿Por qué no me dijiste Que estabas enferma? Jake ¿Por eso estás aquí? ¿Los ayahuasca podrían tener un remedio E íbamos a conseguirlo para ti? Si fuese tan sencillo Ya te lo habría dicho Ok ¿Y por qué no me cuentas sin más? Temo que no vuelvas conmigo Lo único que quiero es que estés seguro Vale Eh No importa lo que sea Mía Cuéntamelo por favor Por favor Jake Sigue avanzando Si no lo consigues Yo tampoco No vuelvas a sacar el tema Hasta que estés seguro Ok Vale Mía Vale No entiendo lo que dices Pero sí sé que tengo que encontrarte Vamos a concentrarnos en eso por favor Vale chicos Pues ahora sí se puso esto más sad y más triste Mía está enferma Tiene cáncer Y al parecer quiere que los ayahuasca le ayuden un poco Pero bueno chicos Vamos a tener que dejar este video hasta aquí Si les gustó Por favor Denle un gran gran like Suscríbanse Si no lo han hecho Activen la campanita Compartan nuestro contenido Para que más gente lo pueda ver Y también recuerden que todos los días Estamos teniendo directos en Twitch En nuestro canal de 8BitsPlayers Así que veanos ahí A las 7.30pm Todos los días estamos jugando por allá Así que Bueno chicos Nos vemos en el siguiente episodio de Green Hell Adiós